hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a un tutorial que es sumamente importante en este canal y en el mundo del jailbreak tanto así que cuando te suscribes y activas la campanita hay una lista de reproducción exclusivamente guardado para todo lo que vas a ver a continuación con un montón de vídeos y hoy día se viene una actualización para que puedas estar descargando finalmente los sh sh esta autorización que da apple para estar instalando las versiones de ios en cada dispositivo este archivo es único no se lo puedes pasar a otra persona no te va a servir pesa menos de 100 kilobytes y se aloja en una nube que es gratuita en la cual ni siquiera tienes que estarte registrando lo que vas a ver hoy día sólo puedes estar realizando cuando las versiones de ios apple las está autorizando para estar instalando que están con color verde así que si quieres estar descargando los sh sh de las versiones que ya no se firman no lo puedes conseguir pero hoy día te lo voy a estar mostrando a través de dos páginas web que incluso te permiten estar realizando toda esta labor y para hoy día así lamentablemente vas a necesitar un computador pero solamente para una vez extraer un número del dispositivo y luego ya no lo vas a necesitar más nos vamos a estar concentrando hoy en los dispositivos que tienen un procesador a 12 a 13 y a 14 para estarlo consiguiendo y si es que tienes un dispositivo que tiene un procesador a 11 o inferior de los más antiguos allí entre comillas te voy a dejar el tutorial en la descripción así que habiendo entregado todas esas recomendaciones ahora comencemos tras haber seguido todos esos consejos al pie de la letra te voy a recomendar que veas este vídeo de principio a fin sin saltarte ninguna parte lo primero a estar encontrando es el exit que es un número identificador de cada dispositivo y para los que son un a 12 a 13 o a 14 o superior vamos a hacerlo en este caso con un iphone ese 2020 si te das cuenta automáticamente se habilitaron estas casillas para estarlo completando y no la puedes desmarcar el app no es otra cosa estar encontrando de hecho son varias cosas las que tenemos que encontrar y ahora te voy a mostrar cómo hallar cada una de ellas en la primera bueno nos vamos a venir acá a itunes y una vez que hayamos conectado el dispositivo va a aparecer el icono de este teléfono chiquitito lo vamos a presionar y cuando se despliegue la información vamos a pinchar donde dice el número de serie y está el judía y lo vamos a necesitar clic con el botón derecho le damos copiar vamos a nuestro blog de notas lo vamos a estar pegando acá luego le hacemos otro clic y ahí va a aparecer el exit clic con el botón derecho lo vamos a copiar lo vamos a pegar acá en el blog de notas y luego le hacemos otro clic y aparece identificador del modelo 12,8 es este iphone así que lo voy a estar copiando también acá y esta misma información tú la puedes estar recabando por ejemplo en amazing vienes acá al botón donde dice de información lo vamos a estar tocando y en la parte superior acá tenemos el judía y también lo puedes estar seleccionando y le das allí en copiar tenemos acá el identificador del modelo el 12,8 también lo vamos a copiar y pegar en el blog de notas y si quieres estarlo realizando entre youtube es mucho más simple donde aparece el exit lo tocas y ya lo copió el judía y lo copias y ya lo copió y acá está el identificador del modelo el 12,8 lo que hay que estar realizando a continuación es descargar esta carpeta cuyo enlace te lo voy a dejar en la descripción es el live mobile device te recomiendo que la esté guardando en el disco local se para luego dirigirnos acá en el buscador escribiendo el cmd el símbolo del sistema y vamos a escoger ejecutarlo como administrador y una vez abierto el dato que nos falta es el nos y para aquello tenemos que estar y siguiendo estas instrucciones que te voy a mostrar a continuación y como la carpeta que descargamos quedó en el disco local se vamos a escribir cd punto punto presionamos enter si te das cuenta se acaba de salir de la carpeta system 32 volvemos a escribir el mismo comando y ahora estamos allí en el disco se entonces vamos ahora solamente a estar copiando y pegando lo seleccionamos presionamos el atajo en el teclado control c para copiar venimos acá y presionamos en control v le damos enter acabamos de ingresar a la carpeta y ahora vamos a estar copiando este código que dice relación a poner el dispositivo en modo recuperación le damos allí en copiar luego en pegar es muy importante que quede el espacio después de eso tenemos que estar ingresando el judía y el mismo que sacamos allí con cualquiera de esos tres programas que te enseñe le damos allí en control v le damos enter y en este instante la pantalla de tu dispositivo se tiene que apagar se tiene que ir a negro porque está ingresando al modo recovery y esto es absolutamente normal y seguro así que no te preocupes y una forma de comprobar de que todo salió bien acá en tres youtube se va a estar indicando que ya está en modo recuperación amazing también te va a estar diciendo lo mismo incluso también itunes así que cerramos cada una de estas ventanas y otra forma de comprobarlo es porque esta imagen va a estar apareciendo en la pantalla de tu dispositivo así que podemos continuar con tranquilidad entonces lo que sigue es estar copiando este código el cual nos va a estar entregando el famoso nos que nos está faltando le damos control v enter y acá lo tenemos un doble clic simplemente control c para estarlo copiando y le damos acá en pegar y acuérdate de inmediato los primeros caracteres 14 c7 c7 porque lo vamos a estar viendo más adelante en el vídeo ahora tenemos que despertar el dispositivo sacándolo del modo de recuperación entonces vamos a estar copiando este código le damos control c venimos acá le damos control v enter y ahora la pantalla se tiene que haber ido a negro aparece el logo de apple y está encendiendo de manera normal y a continuación podemos volver con toda libertad a la página de ts saber para estar guardando los sh sh lo primero es hacer doble clic acá donde dice el éxito lo vamos a copiar le vamos a dar acá en pegar allí en la función de ex y luego especificar el app nos que es lo que descargamos recién un doble clic le hacemos allí en copiar y le damos acá en pegar es importante también que esta parte del generator escribas un 0 una x en minúscula y que luego lo acompaña es de 16 veces el número 1 una vez que lo tengamos vamos a presionar acá en somete a continuación tenemos que esperar que cargue y ya tenemos listo acá la opción de estar abriendo el link vamos a estar tocándolo y a continuación se va a desplegar todo este listado donde nos va a estar mostrando los sh sh que se han guardado de nuestro dispositivo vamos a verificar a continuación si es que están guardados de manera correcta vamos a ingresar a los de 14.4 y si te das cuenta tengo acá dos versiones y para saber cuál es el correcto vamos a venir acá a nuestro blog de notas mira nada más como parte del nos 14 77 y vamos a poner el mouse encima y fíjate que acá está apareciendo el nos obviamente no coincide con el que nosotros sacamos pero si ponemos el mouse encima del otro ahí lo podemos ver efectivamente el 14 77 es es el que vamos a estar pinchando y ahora vamos a verificar si es que se ha guardado de manera correcta y para aquello vamos a venir acá a nuestro archivo le hacemos clic con el botón derecho del mouse vamos a la opción de abrir con y dentro del listado elegimos acá al blog de notas le damos luego allí en aceptar y una vez abierto nos vamos a dirigir donde dicen edición vamos a bajar hasta donde dice en buscar escribimos la palabra generator le damos ahí a buscar siguiente y acá está listo los mismos 16 1 que ingresamos recién te tiene que aparecer de esta forma ya está totalmente válido este archivo y de hecho la misma página de ts saber te da una opción para estarlo verificando vamos a cerrar acá y en la parte superior dice el blog checker así que vamos a estar allí y una vez que cargue la página acá tenemos que estar seleccionando el archivo sh que acabamos de descargar le damos allí en abrir automáticamente va a estar identificando a donde el equipo que corresponde la versión de ios presionamos allí en un soy un robot luego le damos acá en submit y va a aparecer esta página con toda la información vemos que el generator está cargado allí sin ningún problema el mismo nos que vimos recién el 14 767 y nos dice que este archivo es absolutamente válido y cuando futuro necesites estos archivos para estarlos utilizando pasa a presionar acá donde dice en retrieve y fíjate que lo único que hay que estar ingresando es el exit ese mismo número acá en formato ex le damos allí en submit y ya está listo presionamos acá en open link y vamos a tener está listado que podemos estar guardando en nuestro computador o simplemente dejarlo acá en esta nube que es gratuita para ti que es la forma en la cual yo lo hago y sobre las versiones beta de ios también puedes guardar los sh sh en esta página y también lo que es el nos que acabamos de generar tenemos que indicarle obviamente que es el dispositivo en el cual se está realizando este ejemplo y queremos estar guardando todas las versiones de ios que se están firmando ahora mismo lo bueno esta página que automáticamente te añade allí lo que es el generator presionamos allí en no soy un robot y luego le pedimos que haga la solicitud de los ap tickets para estar obteniendo los sh sh y acá nos van a estar apareciendo fíjate nada más en el listado no incluso nos aparecen las betas con pinchar una vez en ellos lo vas a estar descargando y también puedes verlo en forma de carpeta donde saca el directorio así que una vez que éste ha cargado nos va a aparecer acá cada una de las versiones en las cuales se ha guardado y el archivo que vamos a encontrar en 14.4 es exactamente el mismo que está acá en ts saber pero ahora vamos a estar revisando el de 14.4.1 y una vez que carga fíjate nada más el tamaño que pesa es absolutamente nada ya no está diciendo que el archivo es válido ahí hasta el generator para obtenerlo simplemente le hacemos un clic para no confundirnos con el archivo anterior lo vamos a estar eliminando y este es el que acabamos de descargar le hacemos un doble clic ahí con el blog de notas vamos a edición buscar y en la palabra generator ya escrita le damos ahí en buscar en siguiente y ahí está está listo para ser utilizado este archivo lo vamos a estar cerrando ahora y la página de sh sh.host también te da la opción de estar verificando todo lo que es este documento para aquello vamos a estar ingresando nuevamente a ella y si te das cuenta acá en la parte superior dice verify my así que vamos a estar tocando aquello y una vez que termine de cargar vamos a estar seleccionando el archivo que guardamos allí en el escritorio le damos en abrir una vez que haya identificado todo resolvemos acá el captcha para luego estar presionando en verifica el archivo y una vez que termine va a aparecer esta ventana donde si te das cuenta ya nos dice que el archivo es válido acá arriba podemos estar viendo el mismo generator que hemos hecho nosotros y ahí está el nos el mismo que hemos guardado allí hace un rato para estarlo recuperando al igual que en ts saber también tengo la opción acá en find my lo vamos a estar tocando y simplemente tiene que estar pegando el número exit le damos allí en la solicitud y vas a poder acceder a ellos yo lo personal siempre los dejo guardados en esta nube es 100% segura y ahora lo que te voy a recomendar es que toda la información del blog de notas te la mandes a través de un correo electrónico guardas todo esto allí en una nota y luego vas a poder con cada nueva versión de ios estarlo haciendo directamente de tu dispositivo con los valores que ya guardaste el método que es 100% libre de computador es gracias al jailbreak para aquello vamos a estar abriendo acá nuestra tienda de twix que viene a ser cedia en este caso y tenemos que dirigirnos en la parte inferior donde dice en fuentes presionamos arriba en editar luego a la izquierda en añadir y vamos a escribir esta dirección que te voy a dejar en la descripción del vídeo luego presionamos en añadir fuente la va a empezar a verificar y va a empezar luego a añadir todos los tweets que se encuentran guardados en esta red así que esperamos allí unos segundos y cuando termine va a aparecer el botón abajo de volver a siria y luego nos va a aparecer acá el repositorio de y chitazo vamos a ingresar luego arriba donde dice en todos los paquetes y en la letra n por el índice nos vamos a estar guiando vamos a estar instalando el que se llama non set 143 y un detalle muy importante acá en la descripción del tweet funciona desde ellos 12 hasta ellos 14 es gratuito y si es que estás ocupando el jailbreak de un cover al menos tienes que tener la versión 6 1 0 o superior porque añade una librería que es importante para el funcionamiento de este tweet así que la parte superior presionamos arriba en modificar luego le damos allí en instalar vamos a presionar luego en seguir poniendo en cola y vamos a instalar un segundo tweet que también es gratuito que está en la repo de big boss una repo que viene por defecto cada vez que tú haces el jailbreak y se llama filza file manager para estar verificando si es que todo se guardó de manera correcta le damos arriba en instalar presionamos allí en confirmar y ahora va a empezar a realizar todo lo que es la descarga de estos tweets para su posterior instalación y cuando todo termine se va a estar habilitando en la parte inferior el botón de volver a siria lo vamos a presionar luego vamos a dirigirnos a nuestra pantalla de inicio y ahí los vamos a tener y el primero estar abriendo es acá el icono de la nube una vez que accedemos a él si te das cuenta automáticamente nos aparece el nos sin tener que recurrir a un computador si es que a ti no te llega a aparecer asegúrate también de tener instalada esta es la librería que instalan cover en la versión 6 1 0 en adelante y después de eso te va a estar apareciendo allí sin ningún problema luego lo que tenemos que realizar es estar seteando el nos vamos a presionar acá en la tercera opción le damos allí en continuar aceptar y presionamos acá en el mensaje de ok luego lo que tenemos que realizar es simplemente bajar y acá tenemos el hexadecimal el exit lo vamos a dejar presionado le damos allí en copiar y luego abajo donde dice en useful site tenemos que estar escogiendo donde queremos estar guardando los sh sh nos vamos con el host esto ya lo hicimos recién en el computador y vamos a presionar abajo para que abra esta para este navegador allí directo en safari y una vez que cargue el procedimiento es el mismo tenemos que estar pegando acá el es y que nosotros acabamos de obtener con este tweak y si te das cuenta automáticamente va a estar cargando también el nos y por qué porque como ya realizamos esto directamente en el computador queda todo almacenado en esta página me encanta es muy buena de hecho el generator el 0 con la x minúscula y los 16 1 también te lo va a poner ahora simplemente tenemos que estar seleccionando el dispositivo y una vez que lo tenemos vamos a bajar presionamos allí en el captcha y luego que lo resolvemos presionamos allí en verificar hacemos la solicitud de los ap tickets para tenerlos sh sh y luego nos va a estar entregando todo el listado que puedes ver allí y algo curioso que acaba de ocurrir fíjate los de 14.4 porque aparece allí en fail porque junto cuando estaba grabando este vídeo ya se había dejado de firmar esa versión justo en ese instante pero no te preocupes porque si ya los había guardado antes fíjate en la carpeta abajo donde dice el director y porque acá también te van a estar apareciendo los de 14.4 así que ya te los guardo no hay ningún problema de hecho podemos estar los verificando de qué forma vamos a presionar allí en 14.4 allá aparece ya el ticket de que está validado está allí el generator vamos a tocar allí en el archivo nos va a pedir que lo estemos guardando y si te das cuenta incluso podemos ver allí lo que es el nos el 14 c7 c7 presionamos luego allí en descargar una vez que safari nos indique que ha terminado simplemente vamos a estarlo abriendo presionamos arriba en compartir lo vamos a abrir acá con la segunda opción de filsa y una vez que lo cargue dejamos presionado sobre el archivo vamos hasta donde dicen abrir con y arriba en la primera opción dicen la última al final editar en texto entonces tocamos cualquier línea y arriba se habilita el buscador y escribiendo todo con minúscula ahí tenemos el generator los 16 1 se ha guardado sin ningún error ahora esta misma página que utilizamos recién también te permite estar verificando si es que todo el proceso se hizo de manera correcta y de qué manera es que se consigue fíjate en la parte superior que aparece acá el verify my tú lo tienes que estar tocando ahí en la parte izquierda arriba y se va a habilitar la opción de estar seleccionando el ap ticket lo vas a tocar vas a donde dice allí en explorar seleccionas el archivo que acabamos de descargar va a seleccionar y tu dispositivo la versión de ios marcamos en no soy un robot y luego simplemente damos ahí en verificar archivo y nos va a estar diciendo con este marco verde de que todo está bien ahí al final lo puedes ver de que es un archivo válido y si vamos a la parte superior podemos ver el generator y también el app nos con el 14 77 esto mismo lo puedes estar haciendo con la página de ese saber que viene a ser el clásico presionamos acá en el useful site venimos acá en ese saber va a estar abriendo todo este navegador le vamos a decir que lo abra desde safari y una vez que cargue tenemos que estar bajando y estar pegando los mismos datos vamos a volver acá al tweak y como ya nos está entregando el es y en ex y decimal lo vamos a tocar le damos en copiar nos regresamos presionamos acá le damos en pegar estamos seleccionando ahora todo lo que es el dispositivo donde lo vamos a estar utilizando y una vez que lo encontremos tenemos que volver ahora todo lo que es al tweak para estar seleccionando el nos vamos a venir acá arriba lo vamos a dejar presionado le damos allí en copy vamos a regresar ahora y dejamos acá expresionado copiar y pegar igual que en el computador ningún problema y esto es importante el generator también lo podemos estar sacando del tweak dejamos presionado acá arriba le damos allí en copiar a más simple no puede ser cierto y una vez que lo tengamos allí pegado vamos a presionar acá en submit solucionando el captcha presionamos ahí luego en verificar y una vez que termine le damos allí en open link y nos va a estar mostrando el mismo listado que veíamos recién allí en el computador ahora vamos a revisar los de 14.4.1 para que vea que está todo bien recuerda que también teníamos dos acá en recién y el primero era el correcto había que estarse fijando en qué cosa fíjate ahí está el nos el 14 77 aparece en el nombre del documento le damos luego allí en descargar y cuando ya safari indique que terminó vamos arriba simplemente lo estamos abriendo ahora compartiendo con filza y una vez que termine de cargar lo mismo dejamos presionado sobre él vamos a abrir con arriba le damos en editor de texto tocamos en alguna línea se habilita el buscador escribimos con minúsculas la palabra generator ya están los 16 1 todo está funcionando sin ningún problema de hecho también podemos estar realizando esto directamente acá en la página de ts saber lo único que tenemos que estar realizando para esto vamos a darle acá en close en la parte superior están esas tres rayitas la vamos a tocar y ahí aparece el blog checker lo vamos a estar seleccionando y luego tenemos que estar dándole acá en este botón para estar escogiendo en explorar entonces lo vamos a seleccionar y una vez que detecta y el dispositivo y la versión de ios presionamos acá en el captcha una vez resuelto vamos a darle en verificar le damos luego allí en submit y va a estar cargando con esta página donde la primera línea ya nos está diciendo de que este archivo es absolutamente válido podemos ver el generador allí que se ha generado con los 16 1 y sin ningún problema y también podemos ver allí el app non con el 14 c7 c7 sin ningún error ya continuación te voy a estar mostrando cómo estar utilizando los archivos que acabamos de generar y también cómo tener la mejor experiencia con tu yendo como te habrás dado cuenta para esto del jailbreak es vital conservar nuestra versión de ios así que bloquea ahora mismo las actualizaciones como te lo muestro en este vídeo y si quieres estar ocupando los sh sh ya sabes que tienes que tener primero hecho el jailbreak en tu dispositivo que son cosas que te explico en el tutorial para estarlos utilizando y en linux también los puedes ocupar en mac os y si en windows también está disponible todos los tutoriales en la descripción y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak así que se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau 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 chau